Hola a todos, vamos a hablar de Blocktopia. Bien, lo traemos en gráfico semanal. En gráfico semanal estamos negativos. Las medias estocásticas nos dicen que nos vamos en direccionalidad bajista. Es cierto que estamos prácticamente en el suelo, en semanal, y el MATDI está por encima del cero y también nos marca direccionalidad bajista. También es cierto que el ADX sigue perdiendo altura y no tenemos fuerza en semanal. Estamos en 14,90, prácticamente 15, y no parece ser que nos vayamos a ir muy lejos de la cotización que estamos en gráfico semanal. Vayamos a verlo en diario. Bien, en diario parece que estamos haciendo un punto de impresión. Es cierto que el valor vino a testear, a visitar la zona baja que teníamos. Ha vuelto a hacer mínimos este año. Bueno, hemos hecho el 30, los 31 céntimos, mentira, el 0,0031 dólares de mínimo y a partir de ahí el valor ha ganado algo de la altura. Las manos fuertes han entrado en diario. Las medias estocásticas se están cruzando hoy y dicen que vamos a subir, vamos a hacer un recorte alcista, veremos hasta dónde nos llega el recorte alcista y también si el volumen o las compras nos empujan a ganar altura con fuerza, con agilidad y con velocidad. Lo que hay que tener en cuenta es que cada vez que el valor hemos tocado un pico bajo, las manos fuertes llevan desde el 6 de enero entrando en el valor y están entrando en las partes bajas del valor. Esto es sintomático de que creen que ya estamos tocando suelo y pensad que estaban ya comprando en estos picos bajos, están comprando desde los 3 céntimos y ya hemos perdido un 1000% desde los 3 céntimos porque estamos en 0,03 y siguen comprando. Son ellos mismos que al final defienden el precio a la baja para entrar, me imagino, y veremos si al final tomaremos altura porque es lo que nos está marcando el indicador aquí abajo. Bien, están entrando fuerte, evidentemente, cuanto más altura tienen las barras verdes, eso es que están entrando fuerte y parece ser que ahora sí que vamos a hacer un recorte alcista importante porque han entrado con ganas. El volumen en diario prácticamente está en lo normal, en estos últimos días está por encima de lo normal que teníamos, pero no es un volumen exagerado ni demasiado importante, es un volumen normal. Bueno, veremos al final si es así y el valor gana algo de altura, que yo pienso que sí, el Concord nos marcaba, vamos a ver si podemos cargar el Concord, vamos a pintar un indicador que si no no tendremos pantalla suficiente. Vamos a ver, el Concord nos marcaba, sí, el Concord nos marcaba que los pececillos estaban vendiendo en la zona verde de ahí, es verdad que no es una zona tan importante como en esta, y parece ser que vamos a recortar si o si a partir de mañana el valor va a tomar altura, eso es lo que parece que vamos a hacer en diario. Vayamos a verlo en 4 horas, veremos cuántos días tomamos altura, son 3, 4 días o una semana, bueno, exactamente, en 4 horas, los tiburones todavía estaban vendiendo, es verdad que acá les venden menos, porque los pececillos ahora en 4 horas están comprando también lo creen los pececillos, que vamos a tomar altura, y los tiburones intentan ahí aguantar el precio, eso es lo que nos marca el Concord, veremos si al final subimos o terminamos cayendo, no iremos viendo, es hoy para mañana, es hoy para mañana, los tiburones intentan, porque estamos en gráfico de 4 horas, intentan controlar el precio ahí abajo, y hay algunos pececillos que han estado comprando en los picos, veremos, veremos al final si termina entrando dentro de la zona que teníamos ahí, o simplemente la hace de techo y nos caemos, pero en diario nos marca, nos marca realmente, en diario yo veo, yo lo que veo aquí es que vamos a tomar altura, vamos a tomar altura, aunque realmente estemos aquí haciendo un Doji, que nos controle el precio por la parte de Avis Riva, que las manos fuertes no dejen subir el precio, y estamos haciendo un equilibrio de fuerzas, esa vela de ahí es un equilibrio de fuerzas, como hicimos prácticamente ayer, si hacemos un Doji y mañana ya empezamos a tomar altura, puede ser que tomemos altura durante 3-4 días, una semana de seguida, antes de volver a venir a testear esa zona de ahí, no nos vamos al cielo, ni mucho menos, pero podemos hacer un recorte alcista, como hicimos en esta zona de aquí, un recorte alcista, para volvernos a caer, haremos un recorte alcista, y veremos si la caída ya es volver a venir a testear esta zona, o no, de momento vamos a tomar altura, veremos cuántos días, aquí pues realmente tomó altura durante prácticamente 10 días, una semana larga, veremos cuántos días tomamos altura, y hasta dónde llega esa altura, nada, está todo dicho de blogtopia en gráfico semanal, bueno, en gráfico diario, vayamos a ver el número de holders, el número de seguidores en Twitter, 363.500, el número de holders tenemos 63.679, hemos aumentado, pero muy poquitos, muy poquitos, en Polygon Scar, y nada, está todo dicho, si te ha gustado dale al like, os deseo suerte con las inversiones, y si no estás suscrito, suscríbete, y si te ha gustado dale al like, ¡Gracias!